Buenas tardes compañeras, efectivamente continúa la peregrinación de la reliquia del Santo Toribio y las personas se reúnen en una misa especial para pedirle que les ayude a interceder por una ley justa para todos los migrantes. Janelis es una joven estudiante de 17 años y llegó hoy temprano para pedirle al Santo Toribio por sus papeles, porque le preocupa mucho el no poder continuar con sus estudios y su futuro, debido a la falta de documentos de ella y toda su familia. Al estar aquí y pedirle que me ayude, tengo una gran ilusión de que algún día me podría andar y podría hacer una carrera aquí mejor y tener una vida como cualquier ciudadano de aquí. El Santo Toribio es conocido como un mártir mexicano que murió en medio de una persecución en contra de la Iglesia Católica y de los sacerdotes. Murió en el 1928, pero desde el 2000 muchos testifican que los ha ayudado en casos de emigración. Desde el cruce de la frontera hasta el arreglo de documentos, la solicitud de visas y otros temas sobre emigración, las personas se encomiendan a él, a su intercesión. Me conmueve saber de verdad de personas como Santo Toribio que han entregado la vida para la salvación de las almas del mundo. La veneración de las reliquias será hoy lunes a las 6 de la tarde y su última presentación será el 20 de julio en la Catedral de Los Ángeles. Es todo mi informe por hoy. Desde Hawthorne, Tayana Lachelle, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.